Aunque hoy en día Xiaomi cuenta con millones de usuarios de sus smartphones en el mundo, son pocos quienes conocen qué significa el nombre de su popular firmware. ¿Quieres saber? Te lo revelamos. A la fecha, hay múltiples marcas fabricantes de smartphones en el mundo y una de las que está destacando con fuerza es Xiaomi. Sin embargo, aunque ya tiene a millones de usuarios en sus carteras, lo cierto es que no todos conocen los detalles relacionados con los componentes esenciales de su sistema, como el MUI. ¿En qué consiste? En esta nota te lo revelamos. MUI se trata de la capa de personalización incluida los teléfonos inteligentes de Xiaomi, Redmi y Poco. Es el firmware que modifica la interfaz de Android puro y se presenta en dos versiones, la global y la china, este último sin los servicios de Google. A la fecha, es posible encontrar MUI 13, que es la más reciente versión del sistema para móviles. Como parte de sus constantes novedades, se estrenan varias mejoras en apartados como seguridad, privacidad, diseño, animaciones y mucho más. ¿Qué significa MUI? Se trata del término que, si lo pronuncias, sonaría MUI como el inglés de MUI. También guarda gran coincidencia con MyUI, abreviatura de AMI Interfaz de Usuario. Al respecto, debes entenderla como una capa de personalización exclusiva que, si bien comparte una determinada versión de Android con otras empresas, se diferenciará del resto al modificar su interfaz para darle un toque único y distintivo a sus dispositivos. Adicionalmente, se sabe que la primera versión de MUI 14 estará basada en el sistema operativo Android 12 o 13 y llegará a sus equipos más potentes como la recién anunciada Serie 13. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Hay algún dato que te haya interesado? Por favor, no te olvides de comentarme aquí abajo. Gracias. Gracias.